Dale, ayúdale Empujá las chapas, empujá las chapas Empujá las chapas Están clavadas las parrillas, Germancito ¡Vamos, vamos con palo! ¡Vamos con palo! ¡No, yo te palo con palita! Tenés cuidado, pueblo, tenés cuidado ¡Vamos con palo con palita! ¡Arriba! ¡Ya, tenés que chambar! ¡Vamos a agarrar las parrillas! ¡Diego, vetele la chapa, viejito! ¡Voy, que viejo, vetele la chapa! ¡Guarda, Francisco, cuidado! ¡La chapa allá abajo, allá abajo! ¡Claro, verdad! ¡Qué pena, Dios mío! ¡Pero quema la chapa! ¡Qué pena, qué pena! ¡No me habíamos cuenta, igual! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué se ha dicho que pasó? Todos nos fuimos porque acá ya no... Bueno, no, si fue una cosa de dos segundos, mucho ¡Ah, explotó! Si yo fui, te fui a buscar por la ventana y no te vi, lo llamé a Germán ¡Gracias! ¡Gracias!